Estamos valorando, se está analizando con la ciudadanía, esto es un llamado a la conyecha de los ciudadanos y por supuesto que se tiene que dar con el responsable. Queremos que no haya meses de trabajo para poder analizar que los servicios habían llevado muy bien, la gobernación estuvo trabajando con mucha fuerza, con mucha popularidad, muchas, muchas menos de trabajo. En sí, los desviles terminaron bien, esto ya se da en otro momento y es una verdadera lastra.